Lo llamo para saludarlo por el Día del Abogado, porque es un gran abogado. Es una inspiración para todos nosotros. Es un gran repúblico. Y pensaba, doctor Fagosi, querido, lo saludo por el Día del Abogado, ya lo saludé ese día, por supuesto, que yo pensaba, usted lo veía a su papá, era un pibe, usted veía a su papá a trabajar, y él era un gran profesor, un gran abogado, un gran abogado. Y usted después soñaba y pensaba, y se hacía como dijo Colapinto, se me acumuló el sueño, ¿no? Era abogado. ¿Se acuerdan que cuando éramos pibes, doctor, la dignidad de un funcionario venía a verme al escritorio, de un bancario, ni a hablar de los presidentes que eran en general abogados, de nuestros jueces, de nuestros integrantes del Ministerio Público, la dignidad de la gente, ¿no? ¿Se acuerdan que era un tema que no estaba en juego? Ahora hablamos de lo indigno de todos estos, todos los días. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Qué tal, Nacho? Buen día. Gracias por los elogios, que ya son de manía en usted, que no puedo combatir. Pero sí, efectivamente, es interesante lo que acababa de decir. No me había detenido a pensarlo, porque, claro, la dignidad, hay palabras que como que ni siquiera, hay que irlas a buscar al diccionario. Dignidad, honor. Es raro eso, ¿no? La dignidad. Tan dignidad, el otro día le abrí un tuit sobre ese tema, tan dignidad hay, que en este momento el partido radical está debatiendo si vota o no al hijo, como si fuese opinable el tema, por eso va más allá de cualquier opinión, el mismo partido que, por ejemplo, en la década del 60, creo que fue en el 63, por ahí, un diputado radical se suicidó, no digo que esté bien suicidarse, pero se suicidó por el deshonor que le había causado su hijo, que era un delincuente. Claro. Ese hombre tenía una concepción del honor, una concepción quizá exagerada del honor, de la dignidad, pero hoy en día no tiene ninguna. Es una cosa notable. Todo se canjea, todo se negocia, todo se negocia, se canjea. Fíjese, el presidente a ser mintiendo, la culpa la tiene Martínez Sosa, la culpa la tiene la Cantero, la culpa la tiene la alcohólica, mi querida Fabiola, un abogado, profesor, profesor universitario, la dignidad, no venía a verme en el escritorio, te decían, hay un empleado bancario, no, este es un juez, en esa casa hay un juez. Alberto Fernández ha sido una cosa impresionante, realmente impresionante. Impresionante la cantidad de gente que lo votó, impresionante Cristina Kirchner, que no me sorprende. El kirchnerismo es el mal, y el peronismo le pega cerca. Coincido, coincido. Y pensaba otra vez en usted, porque usted hace rato viene hablando del hijo, de la justicia, de los jueces, del Ministerio Público, de la Corte, y ahora se está negociando la Corte, la ampliación de la Corte, dame el otro, dame el cinco, dos o nada, parece que todos ponen la pirinola, ¿no? Ponemos todo, sacamos todo, ponemos uno, se está negociando todo. Sí, además, se está negociando, porque encima, el tema de la, la política por definición es negociación, eso es lógico. ¿Eh? Sí. Obviamente, cuando Purredón le mandaba recursos a San Martín, habría negociado acá también. No me pida más, no me pida más, ¿qué queda ahora? Exactamente, exactamente. Pero, el tema es que se negocia, porque si usted está negociando, entre dos, hay, hay, hay respetables abogados, del peronismo, de izquierda, de derecha, hay, pero cuando está, está negociando sobre impresentables, el tema, es totalmente distinto. Ese es el punto. Claro, cuando uno ve los líderes que tenemos, ¡fuah! Es, es algo, es algo muy complicado, muy, muy, muy complicado. Realmente muy complicado. Pensaba, en llamarlo a usted, veía una nota que está, ¿qué clarín creo que es? Donde dice que, vuelve, vuelve Cristina, a la mano de Lorenzetti, por el tema de la decisión de la corte, y la impunidad. Estamos negociando eso, por la impunidad. Pero si Lorenzetti, lo puso, lo puso Kirchner, Lorenzetti tiene un proyecto, que es, su propio poder, él quiere ser presidente de la nación. Esto lo he dicho en reuniones privadas, y ahora lo digo por primera vez, en público, él quiere ser presidente. Es así. ¿Cómo? Y, de hecho, lo de, las cosas que salieron de la corte, me hicieron pensar en las cortes. Las cortes argentinas, pero no me refiero a esta solamente, me refiero a esta, la anterior, la anterior y la anterior. Las cortes argentinas tienen una inmensa responsabilidad en lo que ha pasado de malo en nuestro país. Fundamentalmente, porque han adoptado la estrategia, y es ya demasiado largo el tiempo que la llevan ejecutando, la estrategia de tomar las decisiones tardísimo. Entonces, claro, como no toman decisiones, en un mundo en el que el tiempo se cuenta en minutos, resulta que las decisiones de la corte suceden en años, eso genera una inseguridad monumental. Pensemos, les pongo un ejemplo, pensemos en el caso del Consejo de la Magistratura, tuvieron 15 años para tomar la decisión que he tomado, 15. Pensemos en el caso de la fiscal de Entre Ríos, que fue removida, que vio que ella fue la que lo acusó a Uribarri, Uribarri está condenado con condena firme, pero nunca empieza a cumplirla, porque siempre se le ocurre alguna cosa en complicidad con los jueces, y nunca entra a la cárcel, pero a la fiscal la echaron por investigarlo a Uribarri. Y la corte tiene el tema de decidir hace no sé cuánto, un año, dos años. El tiempo en el mundo moderno se mide en otras dimensiones, y en la medida, a ver, quiero ser muy claro en esto, se le aplica desde la corte hasta el último juez. En la medida en que un juez tiene tiempo para ir a dar clases, ir a conferencias, hacer viajes supuestamente académicos y demás, no puede decir que tiene el juzgado o su despacho demorado. Porque la función de esos señores está en tener sus despachos al día, no en tenerlos demorados. Coincido, por eso no puedo decir ninguna otra cosa. Y pensaba otra vez, escuchándolo usted, que es muy memorioso, que tenemos pendiente la reintroducción en su cargo del proveedor de Santa Cruz, que los quienes le echaron con un perro, la corte se pidió, está pendiente. Tres fallos de la corte hubo sobre ese tema. Pero bueno, tres, no uno. No tenemos un boomán nacional. Ahora se fue el doctor Casal, brillante, no tenemos procurador del tesoro. Quizás todo, ahora se está negociando todo en un paquete, ¿no? Hay un paquetazo ahora. Sí, horroroso, porque además el interlocutor del gobierno, el gobierno tiene que negociar por definición, porque no es un gobierno de ocupación, no es una dictadura. Los gobiernos negocian por definición. El problema es que del otro lado está Cristina Kirchner, que pone a uno de los hombres más inteligentes que tiene, que es Guado de Pedro, que todo lo que tiene de inteligente lo tiene de peligroso. ¿Por qué? Porque una persona de un sector político tan malo, si es inteligente es el doble de malo. ¿Está claro? Claro. Y Guado de Pedro es muy inteligente y encima tiene imagen de bueno. Yo estuve con él al Consejo de la Magistratura. Es un tipo que tiene carisma. Uno le dan ganas de cuidarlo a Guado de Pedro. Y Guado de Pedro es un cocodrilo. Claro, es como un cienfuegos, ¿no? Que era tan peligroso que Fidel lo desapareció. Exactamente. Es un cienfuegos. Entonces yo me imagino esas negociaciones con Guado de Pedro. Hay que estar muy bien plantado para poder negociar con Guado de Pedro. Es un hombre muy inteligente, muy inteligente. Y eso lo convierte en terriblemente peligroso. Y por último, doctor Fadosi, y aprovechando que hace poco celebramos el Día del Abogado, ¿cómo hacemos para cambiar esta situación? Porque hace el presidente llamó a los presidentes de bloque, ya firmó el veto total, la disjubilatoria, o estas modificaciones. Se va a conocer en poquito tiempo. ¿Le gustó esa reunión con los jefes de bloque? El presidente tomó las riendas personalmente. ¿Y cómo salimos de este atosadero? Y haciendo lo que estamos haciendo, diciendo las cosas de frente, jugándose, jugándosela, no tratando de salir por la tangente, dejando de elogiar a los impresentables, como ha hecho buena parte de los opinadores argentinos, los españoles le dicen mojándose. O sea, hay que estar presente en las discusiones y adoptar posturas muy firmes. Para mí sería mucho más fácil quedarle simpático a todo el mundo. Y seguramente más rentable. Pero... Yo tengo que dejarle algo a mis nietos. Plata no va a ser. Así que por lo menos tengo que tratar de aportar un simple grano de arena, que es lo que me toca, como a usted y como a cada uno de los 46 millones de argentinos. Si es que somos 46, ni sé cuántos somos, porque no hay un solo... Claro, también metieron la mano ahí. Metieron la mano y en la batanza metieron la mano. No sabemos ni cuántos somos. Ay, por favor. Pero es un país maravilloso. Lo único que hay que... Hay una cosa que está pasando que es muy buena. Es muy buena. Uno se... Hay una cosa curiosa en esto. A ver, si me deja reflexionar un poco. Me ha pasado uno o dos veces en grupos de amigos que dicen, bueno, pero al final no pasa nada. Está pasando de todo. ¿Qué estás hablando? ¿Cómo que no pasa nada? Se liberalizó esto, se liberalizó lo otro. Pero claro, el gobierno tiene un grave agujero comunicacional. Ojo con eso. Porque los tuits que larga Sturzenegger los leemos algunos, pero otra gente no los lee. Entonces la gente se entera de que hubo una lluvia en el costo de la electricidad pero no se entera de todo lo que ahora puede ser que antes no. Por ejemplo. Coincido. Hay un problema comunicacional en serio, ¿eh? Porque encima, como no revolean pauta, fíjense lo siguiente, expliquemos por lo menos mi visión. No soy Dios, así que no explico, pero... Te doy mi visión. ¿Por qué a Massa nadie le dice nada? ¿Por qué a Rovira en Misiones nadie le dice nada? ¿Por qué a Kicillof nadie le dice nada? Porque meten tanta guita en los medios, en publicidades, en publicidades por derecha y en Coimas por izquierda, que están lo que se llama técnicamente blindados. Bueno, el gobierno es exactamente lo contrario. Como no pone un segundo, ¿sabos? Yo me río porque yo me imagino a buena parte de los periodistas que cuando hablan de gobierno se les prolongan los colmillos. Entonces le hincan el diente y por ejemplo ha pasado totalmente desapercibido que no hay más piquetes. Que nos volvieron locos a los que nos movemos en la zona de los piquetes durante 20 años, Ignacio. Sí, coincido. Y que la CGT está como aturdida también. están la CGT que es tiempista, ¿no? Está bien que algo viene acá. Claro, claro. Sí, ojo porque además hay un tema que me hace acordar a las películas de acción y a las películas de suspenso. Yo creo que el malo nunca se muere, siempre tiene un último movimiento y el bueno huye corriendo y el malo va caminando y lo alcanza con esa magia que tiene el cine. Ojo con el kirchnerismo. Ojo con el kirchnerismo. Igual se pensaba eso. Claro, porque es como el tenis, los errores no forzados, siempre es como a Dioky o a Rafa hasta la última pelota, hasta la última pelota, si no te dan vuelta el partido. Sí, a eso sumémosle que las voces de, repito, pensemos en todas las barbaridades que pasan que se callan. ¿Cómo se llama este intendente de Lomas de Zamora que no pasa nunca más nada? Inza Orlande. Inza Orlande, otro que está blindado. El del yate. El del yate, como el de la rosada. Exactamente. El de la zaradita. ¿Qué pasa con esos personajes? Eh, bueno, dicen que el juego de él es bien. ¿Qué pasa con Lázarova? ¿Por qué cosas que nos... Es como que entran en una especie de limbo y siguen pasando la bomba? Hay mucho curro, y no es el gobierno. Ojo, no estoy echando la culpa al gobierno en esto. Acá, la casta sigue predominando claramente. Una vez más empieza a ser muy importante pensar que el año que viene hay que votar legisladores y va a ser muy importante, muy importante eso. Sí, yo vengo, coincido 100%, Nacho, vengo machacando con eso en mi diario, que es Twitter, vengo machacando con que acá la clave, la clave de la presidencia de Miner iban a ser sus dos últimos años cuando el Congreso refleje realmente los votos. Porque hasta ahora lo que viene reflejando es el despilfarro de masa que se patinó un PBI en comprar votos por un lado y por el otro. Yo querría, lo ideal sería que la gente que cree en mi ley, que claramente es mayoría, porque sigue manteniendo el porcentaje de apoyo popular aún en medio de todo este ajuste, esa gente vote candidato de mi ley y que además mi ley lleve buenos candidatos pequeño detalle pequeño detalle porque había otro de los temas que nunca se han hablado en la Argentina y se escribe poco porque claro, nadie se quiere pelear con la casta porque la casta es muy poderosa. ¿Cómo se eligen los candidatos? Si la gente supiera cómo se eligen los candidatos yo creo que nos suicidamos todos como los hámsters del desierto porque realmente cuando llega el momento de cierre de listas los dos días anteriores y hasta la noche en que se cierran las listas entra cualquiera y uno después los ve porque ahora con las redes las cosas se notan mucho más. Y mire los de Misiones escondidos los dos los de Misiones el legislador estaba en plena sesión en pandemia con una señorita ahí bueno, los escándalos de Olivo bueno, los intendentes que siguen en funciones haciendo política espinosa ahora parece que hay una denuncia por uno de la industria de Matanza y sigue siendo y es por abusadores son abusadores sexuales doctor Fardosi abusadores sexuales bien, le cuento una anécdota para que la gente no se tire realmente por la ventana en un gesto de subsidio en la Primera Guerra Mundial no, en la Segunda Guerra Mundial perdón, en la Segunda Guerra Mundial Churchill estaba enloquecido buscándolo al primer ministro francés que no aparecía por ningún lado y las tropas alemanas ya estaban invadiendo Francia entonces se tomó un avión para buscarlo en París ¿qué pasó? esto es historia el primer ministro francés estaba estaba ¿cómo decirlo? estaba encerrado con su novia estaba encerrado con la novia se estaba enfiestando con la novia y está su país estaba siendo invadido o sea, ¿qué quiero decir con esto? que el ser humano todos nosotros somos seres frágiles débiles que caemos en las tentaciones y cosas pasan en todos lados el problema es que ahora gracias a Dios las redes revelan todo muy rapidamente también revelan noticias faltas pero en el diario también tenía noticias faltas eso no me da miedo pero con las redes las cosas trascienden y uno se va dando cuenta de los ladri que están metidos en cargos de poder o de los impresentables que no saben sumar dos más dos sí hay que decir y hay que estar atento así que yo soy muy optimista no soy honesto en la Argentina y con el mundo dice que vamos a pasar un periodo yo creo que vamos a pasar un periodo oscuro en la historia del mundo hasta que a los europeos se les afloje ese trauma pro islámico que tienen que encima no es por el islam pacífico sino por el islam guerrero pero una vez que se les pase ese ataque el mundo va a mejorar mucho yo pensaba yo pensaba de chico yo me veía como denominación era fanático del lole porque veía que el lole nos tenía en el mundo ganaba carreras increíbles yo no hice un segundo después conocí un fenómeno y yo creo que veía nos tenía en el mundo el lole nos tenía en el mundo como a tantos otros deportistas y gente destacada médico tantos destacados argentinos cuando franco llegó a fórmula 1 hace pocos días yo me puse muy contento porque dije otra vez hasta eso hasta eso nos reubica en el mundo porque es un poco volver al mundo porque todos saben que estudiamos a Fangio al lole a todo y el tipo ahora con 21 años logró un asiento justamente porque por lo que significa Argentina y también es volver al mundo eso es volver al mundo del que nos hemos retirado si exactamente o sea hay que tener en cuenta muchas cosas con la Argentina no solamente que es el octavo país más grande del mundo octavo país más grande del mundo y sin sin la tundra de los rusos o de los canadienses o el desierto de los australianos sino que es un país que tiene una cantidad de factores muy potenciantes a su riqueza natural le suma que somos un país increíblemente abierto sin conflictos raciales ni religiosos ni climáticos solamente somos lo que somos porque nos pasó el peronismo y lamento en el alma mis amigos peronistas que se ofendan pero tomemos a la Argentina 1810 1945 y tomemos a la Argentina 1945 2024 y no da para discutir mucho son hechos objetivos uno tendrá el corazoncito peronista todo lo que quiera yo respeto las convicciones religiosas de cualquiera y el peronismo se convirtió en una religión pero seamos objetivos seamos objetivos tampoco podemos seguir defendiendo el indefendible dejemos de votar un señor que se murió hace 40 años Sanata dice eso Loris Sanata dice que es una religión son litúrgicos pero es que lo es fíjese lo siguiente con el peronismo Nacho uno tiene un dios tiene una una virgen María tiene apóstoles cuando uno traza los paralelos entre un esquema religioso y el peronismo cierran perfectamente y además no le entran los argumentos de la misma manera en que a las religiones no le entran argumentos racionales al peronista no le entran argumentos racionales porque no estamos hablando con la cabeza estamos hablando con el corazón cuando hablamos con el peronismo son dogmáticos y finalmente usted se modeló un panel en una conferencia espectacular en el centro de Buenos Aires en Egipto en el que fue el presidente creo que fue un chileno este buenísimo lo mencionó eso que habló de que ¿por qué la izquierda siempre nos ganaba? porque la izquierda era buena y supuestamente nosotros la derecha éramos malos y que ahora se ha dado vuelta eso hay que decir no nosotros somos los buenos que es lo que jode Millet y dice no el socialismo la izquierda la retró la del marxismo eso es lo malo nos metieron ese complejo que esos son los buenos nosotros somos los malos y fíjese hay una cosa todo eso está escrito son libros de dominación de dominación social fíjese por ejemplo lo que ha hecho el kirchnerismo siempre el kirchnerismo que es una máquina de odiar siempre le imputa al otro que es el odiador son como esas peleas del colegio en el que el malo el grandote malo viene le pega a uno y después se lloriquea porque dice que lo agredieron esto es más viejo que la humanidad lo que pasa es que el no peronismo o el antiperonismo nunca tuvo capacidad de reacción en la Argentina en lugar de mostrarse como distintos entonces se quisieron mostrar parecidos hicieron peronismo sin peronismo y conclusión fue una mala copia y la gente rechazó la mala copia del radicalismo ablandado del cambiemos ablandado etcétera etcétera coincido plenamente doctor otra vez feliz día al abogado gracias por su amistad y por su paciencia su paciencia no bancarnos nosotros a los periodistas que los llaman y dale un buen fin de semana un fuerte abrazo y gracias como siempre muchas gracias a usted gracias doctor gracias doctor doctor Alejandro Fargoz y un honor un capo la verdad me quedaría todo el día hablando con él